¡Suscríbete al canal! Se sorprenderán porque verán que la gran mayoría de mujeres japonesas no creen y no se siente identificadas con el feminismo ¡Atentos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre será con una mujer de buenos valores Como suelen ser las mujeres japonesas Como suelen ser las mujeres coreanas Como... bueno... no, las coreanas no tanto Pero como suelen ser las mujeres vietnamitas también Es impresionante la brutal diferencia que hay entre una mujer de Vietnam, por ejemplo Y una mujer de Occidente Se sorprenderían muchísimo, en verdad Pero bueno... A ver, esto es una tontería Ya hemos hablado de estos temas Que es la brecha salarial y el techo de cristal No tiene sentido Es una mentira Pero bueno... Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad Y esta chica seguramente lo dice por ignorancia Porque no sabe La brecha salarial lo único que hace Es que... a ver... Se toma la totalidad del salario de los hombres Y la totalidad del salario de las mujeres Y sí, los hombres en promedio ganan más que las mujeres Pero las feministas casualmente ignoran muchos temas interesantes Como por ejemplo Que los hombres trabajan más horas Trabajan jornadas extras Trabajan turnos nocturnos Los trabajos de los hombres suelen ser mejor remunerados que los de las mujeres Los hombres tienden a trabajar en ingenierías, por ejemplo Mientras que las mujeres tienden a estar en trabajos sociales De humanidades Por lo tanto es normal que un hombre tienda a ganar más que una mujer en promedio Sobre el tema del techo de cristal Y por qué hay más hombres directivos Es porque los hombres tienen más testosterona Y son más propensos a correr riesgos A tomar decisiones difíciles Eso es algo que ya sabemos todos Los hombres se la juegan mucho más Y la mujer quizás no está tan dispuesta O no es tan propensa a ello Es que se dice muy fácil ser directivo Se dice muy fácil ser ejecutivo de una empresa Pero es complicado Te consume Te absorbe la vida El éxito es algo que todos desean Pero que muy pocos están dispuestos a correr el riesgo Y hacer lo que sea necesario para obtenerlo Tener éxito en la vida tiene un precio Que muy pocas personas están dispuestas a pagar Y casi siempre las personas que están dispuestas son hombres Es triste Pero es cierto Por eso insisto El éxito es muy muy complicado Y tiene un precio muy muy brutal Pero bueno seguimos Bueno a ver Japón tiene un problema con los niños Un problema muy muy grave Con la tasa de natalidad Japón tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo Tiene 1.34 hijos por mujer Necesitas 2.1 hijos por mujer para sostener la población Es decir con 2.1 hijos por mujer la población no baja Se mantiene Vale Se mantiene Ni aumenta Japón tiene 1.34 Es decir los japoneses están en peligro de extinción Yo estoy en Corea del Sur Corea del Sur está peor Tiene 0.72 hijos por mujer Tiene Corea del Sur donde yo estoy ahorita La tasa de natalidad más baja del planeta Tierra Corea del Sur está en peligro de extinción Los coreanos van a desaparecer muy pronto eh Que es que en 100 años ya quedarán puros viejitos aquí En menos Que digo en 100 En 50 años ya será un país de ancianos Pero bueno A ver Como está España Creo que España tampoco está tan diferente eh Miren No puede ser posible España tiene 1.23 hijos por mujer Es decir La tasa de natalidad de España es peor que la de Japón Que vergüenza No puede ser posible A ver Para que usted se dé una idea Muchos creen que en América Latina nos reproducimos como Como locos Es mentira Miren Tasa de natalidad de Argentina 1.91 Lo mínimo es 2.1 Argentina tiene 1.91 Es decir Argentina va a perder población México 1.90 Va a perder población Ecuador 2.05 Va a perder población ¿Se dan cuenta? Estas son cosas que muy pocos comentan Chile 1.54 hijos por mujer Va a perder población Está perdiendo población México Argentina Ecuador Chile Están perdiendo población Y hay gente haciendo memes Diciendo que nos reproducimos como locos Imagínense Pero bueno Esa es otra historia El punto es que estábamos hablando de este tema de las japonesas Y cómo es que no se sienten identificadas con el feminismo Pero esta mujer Obviamente dice Yo no me siento identificada con el feminismo Pero hay algunas cosas Que según ella Tienen razón Lo cual yo no estoy de acuerdo Porque insisto una vez más En Japón Si hay feministas Pero muy poquitas Japón La sociedad japonesa Es mayormente conservadora No hay gente que no se sienten Y que cada vez que la brecha salarial, ¿ya lo ven? O sea, hay mentiras que se repiten tantas veces que se convierten en verdad. Es impresionante que en 2024 tengamos que discutir el tema de la brecha salarial. Es increíble que a conocidas les tenga que dar un repaso con el tema de la brecha salarial para, bueno, dejarles en claro que es una tontería, que es una mentira, que es una manipulación. Pero es impresionante que hasta la fecha sigue ocurriendo Y hay algunas que se lo explicas un montón de veces Y dicen, oh, entiendo, tienes razón Y luego siguen repitiendolo, impresionante Se refiere a que en el tren, obviamente, hay hombres como que se le, sobre todo los de mayor edad, como que se le enciman A ver, yo he estado en hora pico en el tren en Japón, en Tokio No sé si se puede esquivar realmente, eh Tokio es una ciudad con casi 40 millones de habitantes Es la ciudad más poblada del planeta Tierra ¿Saben lo que es Tokio en hora pico? Tienen la menor idea de lo que es esa ciudad Es una absoluta locura El metro, a pesar de que son súper organizados A pesar de que son súper ordenados A pesar de que es una sociedad que sabe organizarse de forma legendaria La verdad, hay que reconocérselos A pesar de todo eso, el metro es una absoluta locura No te puedes ni mover Entonces yo no estoy seguro de que realmente sean hombres intentando A ver, que sí lo sabrá, que sí lo sabrá Pero no creo que sea tan común Es decir, no tan común Tan común que lo hagan a propósito, ¿vale? Yo creo que no hay opción No hay de otra En serio, yo he estado en el metro en Tokio Y se los digo por experiencia En hora pico En la hora pico, pico, pico Así tipo, en Ginza Odaiba De Odaiba, que es una isla Que vas hacia Ginza Ese metro, Dios mío Como a las 7 de la noche Dios mío Es una absoluta locura Y hay metros así muy heavy Muy muy heavy, en verdad Pero bueno Y miren, aquí les preguntan ¿Qué opinas de un hombre que cobra menos que tú? Eso es una brutalidad, atentos Bueno, bueno, la primera No empieza mal, no empieza mal La segunda es más honesta O sea, básicamente dice A mí no me importaría Que un hombre gane menos que yo Siempre y cuando sea un salario decente A ver La verdad es que a los hombres nos da igual A los hombres nos da completamente igual Lo que una mujer gane Nosotros podríamos perfectamente salir Con la cajera de un McDonald's Y en cambio la mujer sí se preocupa por eso Lo cual me parece bien, eh No es queja No es queja Simplemente es comprender Que somos esencialmente distintos Que somos diferentes Cada uno tiene un rol dentro de la sociedad Y cada uno se siente atraído Por el otro Por distintas razones Por distintos motivos Pero bueno, seguimos Si su salario es muy bajo, sí que me preocuparía No, no, eso es toda la sociedad Todas las mujeres De todos los países Se interesan en los ingresos del hombre Con el que se van a quedar Por lo menos les importa Que sus ingresos sean decentes Y me parece correcto Yo no estoy aquí quejándome Me parece correcto Y muy positivo Y muy beneficioso para la sociedad Que las mujeres Se preocupen por los ingresos del hombre Porque eso hace y obliga al hombre A mejorar A convertirse en una mejor versión de sí mismo Por lo tanto yo no tengo ningún problema con ello No es queja ¿Vale? No es queja Estoy de hecho muy de acuerdo ¿Y qué piensas? Sí Insisto Puede ser un hombre que gane menos que ellas Siempre y cuando el hombre Esté teniendo metas y objetivos Tal y como lo dice la primera mujer A la que se lo pregunta Eso yo creo que una mujer puede ser Que lo toleraría siempre y cuando Vea que ese hombre tiene mucho potencial Muchísimo Hay algunas que no te lo van a decir Porque obviamente suena mal Porque se dice No es que las mujeres son unas interesadas Y bla 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 Entonces suena muy mal Si tienes que ir a tener más bien Pero si tienes la valoración A cheque un hombre Si tienes que ponderse Y cuando tienes mi trabajo Y tú puedes Si tienes que ir a tener menos dinero AVE Y si tienes que ir a tener más bien Y si tienes que ir a tener más bien Es que ya te puedo Que tus tiempos Que no te preocupes Y si tienes que ir a tener más bien ¿Agovina A ver en lo bueno ¿Ave de lo bueno ¿Tú eres feminista? No, no soy feminista No soy feminista Cuando pensé a la persona ¿Cuál es la persona que se puede hacer? ¿Cuál es la persona que se puede hacer? Totalmente Cada individuo es diferente Cada persona tiene una distinta forma de pensar Es verdad que Hombres y mujeres tenemos roles distintos Y roles muy separados y divididos Pero cada individuo Por sí solo Es el que determina sus acciones y su futuro Pero bueno No es así No es así Todo el mundo se puede hacer Es decir ¿Crees que yo soy feminista? No, no creo que sea ¿Crees que yo soy feminista? ¿Crees que yo soy feminista? No creo que sea que sea Pero en el mundo está en el mundo Incluso yo mismo admití No creo que hayan muchas feministas en Japón No creo que sea que sea feminista ¿Crees que yo soy feminista? No creo que sea feminista 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 Ya ven O sea ella misma incluso dice Las feministas no están muy bien vistas En la sociedad japonesa Y ojo No solo no están bien vistas por hombres Sino que también por mujeres No creo que sea feministas No creo que sea feminista No creo que sea feminista Es decir que sea feminista Lo que sea feminista Es decir que es una cosa importante Pero a nivel de las feministas Que incluso algunas personas ¿Vos los emociones? Incluso yo admití que hay Feministas que están muy radicalizadas Coisa que es cierto Coisa que es verdad ¿Verdad? ¿Vos los emociones que nos devían Que sea feminino ¿Vos los emociones? Que tengas que la oportunidad Que sea stylizan Que soy feminista No, no, insisto una vez más, si existe el feminismo en Japón, no se confundan, si existe. Pero es muy reducido. Esta, esta sí tiene cara de feminista, eh. Esta sí, es una alerta de flujillo. Es una situación que se ha llevado a la mujer, que es una situación que se ha llevado a la mujer. Es una situación que se ha llevado a la mujer. Yo no creo que sea feminista, pero es un problema de menores. Ella dice, yo no me considero feminista, pero soy consciente de los problemas que hay por parte de las mujeres, como la brecha salarial, que es una mentira. Increíble cómo se han tragado el cuento de la brecha salarial en todo el mundo y cómo lo siguen repitiendo hasta la actualidad. ¿Qué es lo que se ha llevado a la mujer? No, no creo que sea. No, no creo que sea. Sí. ¿Qué es lo que se ha llevado a la mujer? La última. Le dio con todo. O sea, literalmente dejó entrever la hipocresía feminista. Dice, ellas dicen luchar por nuestros derechos, pero simultáneamente quieren quitarnos otros derechos. Lo cual es objetivamente cierto. Increíble. Me cuento, ¿por qué? Me cuento. Me cuento. Me cuento, ¿qué es lo que se ha llevado a la mujer? No. Me cuento. Me cuento. Me cuento. Es una feminista, pero solo dice porque sí. No es una feminista todavía tan radicalizada como las de Occidente. Y ¿cree? Que el feminismo busque el concepto de igualdad entre hombres y mujeres, que seamos exactamente iguales, cosa que ya hemos aprendido que no es verdad, pero esta mujer lo cree. Entonces bajo ese concepto de que el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres, ella se considera feminista, entonces en realidad no es feminista, cree que lo es, ¿se dan cuenta? Entonces, estos Japón, insisto una vez más, si hay feministas, no crean que no, no crean que nunca encontrarán una feminista en Japón, completamente falso, sí que las hay, pero les repito, Japón, Vietnam, Tailandia, Corea, todos estos países, Malasia, Singapur, China, son países donde este tipo de colectivos están muy pero muy mal vistos. Y son muy poco apoyados por el resto de la sociedad, o sea, la sociedad no está a favor de este tipo de cosas, los ven como personas radicales, los ven como personas que mienten y los ven como personas que objetivamente hablando están muy pero muy mal. Pero bueno, me sabe por favor qué opinan de este video, me encantó, fenomenal, realmente, a ver, a mí me gustaría hacer ese tipo de cosas, pero yo no hablo japonés ni coreano, ¿saben? Bien, entonces es un poco complicado, ¿conozco personas que lo hablan? Porque obviamente tengo amigos de aquí, podría ser que hable con alguno de ellos y en una de esas arme un video como ese. A ver, chicos, yo tengo un canal de viaje, importante aclaración, voy a dejar en el título este canal, miren, se llama Astro Legendario y me pueden ver a mí viajando por el mundo, ¿eh? Astro Legendario, está en el título, va a decir arroba Astro Legendario, es un canal brutal, les va a encantar, yo estoy en el barrio de Gangnam, una ciudad abandonada en Corea del Sur, el barrio más pobre de Corea del Sur, los coreanos buscan novia para casarse, también tenemos cosas como Corea está muriendo, donde hablo sobre el tema de la natalidad, que los coreanos están en peligro de extinción, el aeropuerto de Corea del Sur, que es una absoluta locura con robots, o sea, es una brutalidad, incluso un hotel robot aquí en Corea del Sur, McDonald's en Corea del Sur, los centros comerciales en Corea del Sur que tienen robots, imagínense, o sea, así de locos son, entonces chicos, vayan a ver mi canal que es una bestialidad, y quizás en una de esas armo un video como ese, damas y caballeros, nos vemos en la próxima.